Buenos días compañeros del canal de YouTube, Francisco Galindo de la quinta década. Hoy ya estamos, nos encontramos en el mes de marzo, ya podemos estar más al aire libre. Han bajado un poco las restricciones del tema de la pandemia y vamos a continuar con los capítulos de 12 veces, 12 especies. Este mes de marzo se lo vamos a dedicar al lince ibérico. Como todos sabéis, el lince ibérico es el felino endémico de la península ibérica. Y deciros que estuvo al borde de la extinción. Se calcula que en el año, en los años 50, antes del 53 de la entrada en vigor de las alemañas, había en España alrededor de 5 o 6 mil lintes repartidos, una aproximación, porque no había tecnología, no había, son censos muy, pues pueden variar bastante, de acuerdo, lo que sí que se sabe es que en gran parte de la península ibérica, pues se encontraba el lince ibérico. Hasta que llega el año 2002, realizan un censo nacional, donde calculan, no llega el centenar, no llega el centenar, repartidos en Doña Ana y en algunas partes de Sierra Morena. Ya no hay rastro del lince en ninguna parte más del mundo. Durante el año 50 o 70, que se prohíbe el 66, el tema de Salimañar, imaginaros la reducción del lince. Y es un animal mítico, fabuloso, sigiloso, difícil de censar, de seguir. Pero bueno, en ese año, cuando ya se da por estado crítico, nace el proyecto Life Pardinus, financiado por la Unión Europea para la recuperación del lince ibérico. A día de hoy, se sabe, se dice más o menos aproximadamente, hay una estimación de que hay alrededor de mil linces en España. Ya ha colonizado Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Murcia. Hay algún avistamiento, incluso hasta en la provincia de Alicante tenemos alguna cita. No vamos a decir zonas y demás por protección de... No me gusta decir ubicaciones de los lugares, pero sí que hay alguna cita. Y igual pronto lo tenemos entre nosotros. Nada, recordar al lince como un pequeño cazador matador, el bello, como decía el gran maestro, ¿no? Un apasionado del lince ibérico, como todos naturalistas, ¿no? Porque estemos orientados a la flora, a la ornidología del lince. Es el lince y es un ave, un mamífero fabuloso. Nada, la enhorabuena y la gracias, ¿no? A todo este proyecto Life Pardinus, que nace en ese año. Hay cinco centros de cría en cautividad. Zarandilla de la... Zarandilla, yo lo diré, a ver si me acuerdo. Zarandilla de la Granadilla. Zarza de la Granadilla, perdón. Zarza de la Granadilla ha sido el último en Cáceres. Perdonad, perdonad. Tenemos también otro en la Olivilla, en Jaén. El Acebuche, en Huelva. El Zoo de Jerez. Y otro en Portugal, que es el de Silves. En total, creo que hay alrededor de 25 o 30 parejas reproductoras. Que suelen sacar al año alrededor de casi los 40 lince juveniles. De los cuales la gran mayoría son liberados en el primer año de vida. Y ahora empieza otro proyecto, que nace en el 2019, si no me equivoco. Que es el proyecto Life Pardinus Connect, ¿no? Connect, que significa de la Unión Europea. Con una gran inversión económica. Una gran inversión de tiempo. De gente altruista, de gente profesionales. Que es para conectar todas las poblaciones actuales que hay. Lo más natural posible. Ya no por las sueltas de estos centros de cría en cautividad. Y está siendo un éxito. La verdad que el lince ibérico ahora ya, si se ha multiplicado por 10 su población desde el inicio del proyecto, en estos 20 años, pues yo le auguro un buen futuro. Le auguro un buen futuro porque es un animal sigiloso, un animal aliado con el ser humano. También, aparte de su presa, es el conejo. Y donde habita el lince, pues hay suficiente conejo. Y si no se hacen, se sueltan conejos para mejorar el hábitat del lince. Parece que hay una parte con una muy buena concienciación por dueños de cotos. Han llegado a acuerdos a nivel nacional, cotos de caza. En fin, bien, está bastante comprometido nuestro país con el proyecto del lince. Y se la ha incluso visto cazando hasta algún corzo. O sea, la presa de abanico y alguna ave también, ¿no? Es oportunista, roedores también, pero la base principal es el conejo. Nada, y con todo esto, pues decir que ha sido un éxito. Otra especie no anterior, la misma suerte. Ya hablaremos de ellas, estamos hablando ahora al principio, en fin, de las especies que si no fuera así por Félix Rodríguez de la Fuente, quizás estaría extinguida. Y poco más que añadir, ¿no? Yo tengo ilusión, tengo ilusión de que por mi provincia de Alicante, algún día ver el lince, hay alguna cita, pero verlo yo. Sé las zonas donde más o menos, las zonas buenas, que pueden entrar por Castilla-La Mancha, están muy claras, ¿no? Y van un poco más o menos cogidas de la mano del águila imperial ibérica, por el hábitat, por... Más o menos los territorios del lince suelen ser de águila imperial también. Hablaremos el mes que viene sobre ellas. Y nada, darle enhorabuena, ¿no? A todos estos proyectos que, gracias a ellos, pues, hemos recuperado este gran felino, igual que otras especies, y poco más que añadir. Hoy ya estamos en el mes de marzo, ya me levanta un poco la restricción de la pandemia y ya estaba un poco cansado, ¿no? De hacer este tipo de vídeos en mi casa. El hombre y la tierra, el hombre y la fauna, nuestra fauna, tenemos que protegerla. Somos todos uno, al final. Un complemento, un conjunto. Todos tenemos derecho a vivir. Por nuestra culpa, algunas especies llegaron al estado crítico que llegaron, y por nuestra culpa se vuelven a ver. A mí me hace gracia, ¿no? Cuando ha vuelto el... X especie, X sitio, digo, no, no ha vuelto. No ha vuelto. Está donde estuvo. Por nuestro mal uso del hábitat, por nuestras fechorías con el tema de la sal y baña, por las manos del ser humano, pero no es que haya vuelto. Que es que es de ahí, es de ahí. Ese animal es de ahí. O sea, es muy distinto, ¿no? Hablar de... Pero bueno. Hoy este mes tocaba el lince. Hemos hecho un breve resumen de su evolución como especie de cifras y distribución. Y lo que siempre digo, ¿no? Muchas gracias a todos por vuestra colaboración, a la Unión Europea, por el gran aporte económico para desarrollar estos centros de cría en cautividad que son costosos. Y a continuar... A continuar hoy con una de mis pasiones, que es control de la paz de rupícolas, hoy, que mañana toca. Y vamos a ver tres o cuatro territorios, especies protegidas también en nuestra provincia. En fin. Un saludo y hasta el próximo capítulo. Y hasta el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!